Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo desde acá desde el norte grande de Chile. Para todos ustedes, hermanas y hermanos, estamos acá para pedirles en el nombre de Jesucristo que nos unamos a la gran labor por la causa de Cristo, el gran avivamiento que necesita y que estamos experimentando en nuestra iglesia. Queremos que comience y que se mantenga en cada familia. Queremos un avivamiento familiar, donde toda la familia sea parte de este gran avivamiento, donde todas las familias seamos los protagonistas de este gran avivamiento. Un avivamiento que abarcará a todo nuestro país y que por la gracia del Señor Jesucristo alcanzaremos muchas almas. Muchos serán llenos del Espíritu Santo, muchos se convertirán, serán bautizados en el nombre de Jesucristo a través del gran avivamiento familiar que comienza este 19 de marzo. Será un día inolvidable, un día que marcará la historia para nuestra iglesia. Este día 19 de marzo de 2023, cuando toda la familia nos uniremos en avivamiento, en ayuno, en oración, con esa visión enfocado en el gran avivamiento que la iglesia espera. Muchas bendiciones para todos y seamos partícipes de este gran evento. Bendiciones.